Consejo Municipal aprueba presupuesto año 2022. Alumnos del Complejo Clara Zorovera realizan prácticas en dependencias municipales. Conversatorio sobre la mujer, la violencia de género, sus características y prevención. Bienvenidas, bienvenidos a este capítulo del Pulso Municipal, el número 6 ya de esta temporada. Vamos a entrar en materia para conocer los distintos acontecimientos que han ocurrido los últimos 7 días directamente del municipio. Hay una importante labor que hicieron los concejales de nuestra comuna durante los últimos días que tiene que ver con el presupuesto municipal. Salimos a la calle para preguntar a las vecinas y vecinos en qué invertirían ustedes el presupuesto municipal y esto fue lo que nos contestaron. En educación, yo creo que por ahí hay que partir. Sin educación no hay avances. A facilitar la pavimentación de algunas calles que están con establecimientos turísticos y que por no tener pavimentos se arman unas zanjas enormes donde se pueden provocar accidentes. Me invertiría más para que hubieran más contenedores de basura porque al ver por acá igual he visto que hay alta basura acumular. Iniciándose en la parte de educación, en la salud, que aquí tenemos problemas, y la vivienda también, que hay problemas. Lo otro es la pavimentación, que es bastante importante por el asunto del invierno y la seguridad. Me gustaría que se preocuparan del adulto mayor porque resulta que nosotros en esta comuna ha llegado mucho adulto mayor. Siempre es interesante la opinión de las vecinas y vecinos ante la pregunta que les planteamos aquí en el Pulso Municipal. ¿Qué es el presupuesto municipal? El presupuesto municipal se establece bajo una ordenanza que se establece bajo la aprobación, debidamente como corresponde, por el Consejo Municipal. Y el objetivo es regular los ingresos y egresos de la administración pública. Bueno, como yo les decía, los concejales tuvieron unas largas reuniones con las distintas direcciones y departamentos del municipio para poder llegar a este presupuesto 2022 que fue aprobado recientemente en el último Consejo Extraordinario. Para saber detalles, novedades, las opiniones de las propias concejalas y concejales de nuestra comuna, la nota con la periodista Carolina Bustos. Tres días de arduo trabajo llevaron a cabo los concejales del Quisco con el objetivo de aprobar el presupuesto municipal para el próximo año y que irá en directo beneficio de los vecinos y vecinas de la comuna. La Edil Marcia Iturra, presidenta de la Comisión de Presupuestos, comentó que se analizó minuciosamente cada requerimiento y propuesta realizada con el objetivo de desarrollar actividades por el bien de la comuna. Nosotros con nuestros colegas, como les decía, analizamos minuciosamente y muy minuciosamente y nos dimos cuenta que vienen cambios y avances y también vienen buen recurso económico para desarrollar todas las actividades que se requieran por nuestra comunidad, para el bien de nuestra comuna. Y las dos oficinas nuevas de este año que son de parte de Dideco, sería la oficina indígena y también la oficina rural. Por su parte, la concejala Rosa María Leal manifestó estar muy contenta y satisfecha con el trabajo realizado principalmente por la apertura de dos oficinas de parte de la Dirección de Desarrollo Comunitario Dideco. La oficina de asuntos indígenas y también de la ruralidad. Aspectos muy relevantes para el Chile actual y yo creo que nosotros tenemos que ser reflejos de lo que está pasando en la sociedad porque es así, porque existen. No podemos ignorar una realidad y esa realidad hay que apoyarla, hay que desarrollarla y para eso estas instancias tan importantes. El edilquisqueño Manuel González contó que para el próximo año se contará con un presupuesto rico en recursos el que será destinado a las necesidades de la comuna. Un trabajo arduo en donde se estaba dando las directrices para el presupuesto año 2022. Muy contento porque en realidad hoy día se aprobó ya un alcalde en donde va a contar con un presupuesto bastante rico en Lugas para poder destinarlo a las necesidades de nuestra comuna. Por su parte, Guillermo Romo también fue parte de la extensa comisión presupuestaria que se llevó a cabo desde el 30 de noviembre al 3 de diciembre. El concejal agradeció el trabajo realizado por sus padres. Estoy feliz de que se hayan logrando cosas. Contento porque se me da la oportunidad de visitar una casa adulto mayor que es muy renombrada en la comuna de Navidad. Vamos a ir con un grupo de funcionarios municipales a ver cómo fue el proceso y qué llevó a este municipio a tener esa casa que acá en la comuna hace mucha falta. El concejal Luis Álvarez aseguró que gracias a este nuevo presupuesto municipal 2022 la comuna ya tiene nuevos horizontes, ya que cada programa que está plasmado en este presupuesto beneficiará a los vecinos del Quisco. Sabemos que nuestra comuna en base a este presupuesto tiene un horizonte, tiene su norte definido. Cada programa que está plasmado en este presupuesto va en directo beneficio de nuestra comunidad. Así que de verdad que quedó muy contento porque fue una semana larga de trabajo donde pudimos plasmar y poder proponer nuestros puntos de vista también a ciertas problemáticas que hoy día tenemos nosotros en nuestra comuna. Así que este presupuesto viene con esa finalidad a mejorar hoy día lo que nuestra comuna necesita. Para el alcalde José Jofré, el contar con uno de los mejores presupuestos de la provincia tiene una responsabilidad aún mayor, además de contar con un trabajo serio de parte de las autoridades. Somos la comuna que tiene el mejor presupuesto de la provincia de San Antonio, ante lo cual la responsabilidad es mayor. Y además que nuestra comunidad, nuestra ciudadanía, depende que nosotros trabajemos serio. Y ante eso agradezco al Consejo Municipal el esfuerzo que hicieron de estar más de tres días en pleno para poder trabajar el presupuesto. Creo que el que gana acá es la comuna, el Quisco. Ahora tenemos que ser responsables y hallarlo a cabo. Para eso vamos a estar pendientes con nuestros funcionarios municipales, a los cuales les agradezco de haber tenido la voluntad y las ganas, como lo demostraron con los señores concejales, de trabajar todos los puntos sin dejar nada a la deriva, porque de eso depende de que el Quisco nuevamente siga creciendo en los pasos que lleva por años. Siguiendo con la revisión de las informaciones que tenemos para este capítulo, una importante reunión, un conversatorio más que nada, que se realizó durante el transcurso de esta semana con el tema sobre la mujer, la violencia de género, sus características y la prevención, con la exposición de la Ceremi de la Mujer y de Equidad de Género, Valentina Extraño, que estuvo ahí presente, además de la delegada presidencial, el alcalde de nuestra comuna, José Jofre Bustos, y también participantes de este conversatorio. Estuvimos presentes ahí. En la nota estuvo la periodista Javiera Carrasco, que nos informa lo siguiente. Durante la tarde de este lunes 6 de diciembre, se realizó un conversatorio donde la Secretaria Regional Ministerial de la Mujer y la Equidad de Género, Región de Valparaíso, Valentina Estaño Gray, expuso sobre la violencia de género, sus características y métodos de prevención. Bajo el eslogan, La violencia de género primero te saca de tu vida y luego te la quita, y con la gestión de la Oficina de la Mujer del municipio, se presentó la campaña del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, CERNAMEC, en el Club de Yates del Quisco, instancia que fue agradecida por la delegada presidencial provincial. La violencia de género se va a erradicar solamente cuando como sociedad cambiemos la idea de que este es un tema personal y que no tenemos que meternos, todo lo contrario, sino cuando sepamos y podamos todos alzar la voz y poder buscar las instancias de apoyar a denunciar, de apoyar a empatizar con la problemática y buscar soluciones en conjunto. Por su parte, la Ceremia de la Mujer y Equidad de Género se manifestó contenta con la participación de las quisqueñas. Queremos entregarle un importante mensaje a todas las mujeres de la comuna. No estás sola, hoy día la campaña nos dice la violencia contra las mujeres primero te saca de tu vida y luego te la quita. Estuvimos con lideresas, estuvimos escuchando también sus aprensiones, cómo está siendo el trabajo en red con un municipio que hoy día recoge como una política pública en su gestión la necesidad de instalar a través de la Oficina de la Mujer un enfoque y perspectiva de género. Las asistentes al encuentro aprovecharon de contar su experiencia en la comuna, sus inquietudes y requerimientos y expresaron lo importante que es contar con una red de apoyo. Yo sufrí violencia de género por parte del papá de mis hijos, de mi primera pareja, me quiso matar. Llegué al programa de la Centro de las Mujeres de San Antonio, con ellos salí adelante, con mis hijos también en el psicólogo y todo eso y de ahí me capacité y me hice como monitora de prevención de violencia de género. Siempre es bueno mantener las redes y que las mujeres de la comuna sepan de que se están trabajando en temáticas en contra de la violencia. No están solas, que si tienen algún problema de violencia se acerquen primero a la oficina y les vamos a dar toda la asesoría y ayuda que lo requieran. Existen canales de orientación y denuncia para testigos, sobrevivientes y víctimas de violencia de género como la línea telefónica 1455 o el whatsapp mujer más 569 9707000 y dentro de la comuna puedes acercarte a la oficina de la mujer ubicada en las dependencias de Dideco, regidor Fulvio Giglio 290 y también puedes llamar al 9918 31258 o escribir a oficinamujer.cl Sin duda que una de las principales preocupaciones que tienen los estudiantes es al momento de salir y hacer su práctica. Muchas veces es una de las situaciones que condiciona lo que puede ser el desarrollo de su futuro laboral. Bueno, resulta que en nuestra comuna se implementó un programa donde algunos de estos alumnos también pueden realizar su práctica en propias dependencias del municipio. Vamos a escuchar la siguiente nota con el periodista Miguel Rodríguez a continuación. Gran acuerdo entre departamentos municipales implementa prácticas técnico-profesionales para los alumnos de cuarto medio del complejo educacional Clara Solovera en dependencia del departamento de salud de la comuna del Quisco. La iniciativa busca ayudar a los estudiantes que están saliendo de cuarto medio y que tienen que realizar sus prácticas profesionales de las carreras. Técnico en enfermería, convención en enfermería y de administración, convención en logística con un sueldo de práctica que bordea los 400.000 pesos. Fabián González nos detalla el programa que se está implementando en la comuna. Diseñamos y ejecutamos el programa que se llama Plan de Generación de Empleos de Emergencia. Este programa básicamente constaba de poder generar empleos en conversaciones con la unidad de educación y la unidad de salud. Decidimos que los empleos que teníamos que ya nuevamente poder cumplir en poder contratar tuvieran un sentido. Nosotros tomáramos a los jóvenes que salían de las prácticas laborales de las escuelas técnicas municipales y nosotros poder ayudar un poco en mejorar su experiencia laboral en situaciones reales. Los estudiantes fueron puestos a disposición de los diferentes edificios del Departamento de Salud pudiendo cumplir labores profesionales y trabajar a la par con el personal de salud el cual está muy bien preparado para enseñar y brindar la experiencia necesaria para los jóvenes practicantes. Los estudiantes se sienten agradecidos con la experiencia laboral que les brinda el municipio. Para empezar a trabajar sin experiencia, la verdad, es bueno. La experiencia es súper bacán y siento que he aprendido harto. La práctica me ha parecido muy bien, me tocaron muy buenos compañeros, muy buen ambiente y eso es lo más importante en una práctica porque uno aprende harto, dan ganas de aprender porque nos sirve para nuestro futuro. Se espera que esta iniciativa sea solo el punto de comienzo de cooperación entre departamentos, actividad que busca beneficiar a los estudiantes del Complejo Clara Solobera con el comienzo de su actividad laboral. Cuando ellos fueron seleccionados y pudieron ingresar a sus cargos en los que realizaron sus prácticas, ellos tuvieron que pasar por todo un proceso o por todo un protocolo que realmente se enfrentan al momento de ingresar a un trabajo normal. Por lo tanto, a ellos eso les sirvió como un conocimiento práctico, teórico en el campo mismo en el cual van a tener que desarrollar las habilidades y las competencias que están viniendo o que están adquiriendo a través de, o que adquirieron a través del proceso de enseñanza. Por lo tanto, el beneficio para ellos es realmente significativo. El hecho de que la misma comuna les brinde la oportunidad de partir desde aquí, lo que es su experiencia como adulto ya en un mundo real, para ellos ha sido realmente importante. Seguimos con el siguiente segmento. Donde nos vamos a encontrar con educación, nos vamos a encontrar con cultura, nos vamos a encontrar también con una muy interesante invitación. Es el resumen de las noticias a cargo de la periodista Viviana Espinosa. Jóvenes desde todo el país se encuentran rindiendo su prueba de transición universitaria. Las sedes comunales fueron Colegio El Quisco y el Complejo Educacional Clara Solovera. Las jornadas fueron programadas en dos grupos debido a los aforos permitidos por el Ministerio de Salud. El día 11 de enero se conocerán los resultados de la prueba y comenzará el proceso de postulación para los alumnos nuevos que entrarán a la educación superior. Les deseamos todo el éxito que necesiten. El sindicato de la Feria Hortofrutícola informa que a partir del día 15 de diciembre y con motivo de la temporada estival, cambia sus lugares de funcionamiento. Martes y sábado en Avenida Pedro Álvarez Salamanca en Quisco Norte. Miércoles en Avenida El Escultor en Isla Negra. Y viernes en Avenida Francia, esquina Isidoro Dubornet en Quisco Centro. La invitación es para este 13 de diciembre a las 10 de la mañana en la inauguración de Expo Bichos en el Centro Cultural Camilo Mori, Avenida Isidoro Dubornet 2021. Expo Bichos es un impactante recurso educativo dirigido para toda la familia. Incluye las más fantásticas especies de insectos del mundo, ordenadas didácticamente. Recuerda, 13 de diciembre a las 10 de la mañana en el Centro Cultural Camilo Mori. En el contexto de salud actual es indispensable mantenerse consciente y ocupado en el estado mental y físico. Es por esto que Fernanda Urrutia, instructora de yoga, nos invita a mantenernos siempre en movimiento. Abierta la invitación a que vengan a probar. Hay algunos practicantes que vienen la primera clase y miran. Y luego a la próxima se atreven. Generalmente vuelven porque se dan cuenta de que hay hartas posibilidades para hacer la clase. No hay una exigencia, ya estamos en otro nivel. Necesitamos otras cosas ya en la adultez. Más respiración, más concentración. Y en definitiva un tiempo de autocuidado. El sábado recién pasado, en la multicancha de la sede Las Silleras de Isla Negra, se presentó la obra Huidobro, a cargo de la compañía La Lancha de Teatro, bajo la dirección de Diego Chamorro. Además de la puesta en escena, se suma la participación de la banda La Vejiga de Pez, un rock progresivo que la banda interactúa con sus composiciones en la obra. Huidobro recorre la vida del poeta desde su nacimiento, educación, amores, viaje y aventura, hasta su muerte el 2 de enero del año 1948 en Cartagena. Reconocido en el mundo entero de las letras como el padre de la vanguardia artística, denominado el cubismo. Durante diciembre se estará desarrollando la Residencia Artística de Autoría CARE, un proceso de formación integral en el que se seleccionó dos artistas de la región de Valparaíso, entre las que se encuentra Daniela Hernández, una malabarista de Punta de Tralca. En esta residencia, los artistas, además de recibir una remuneración de 200 mil pesos, tendrán la posibilidad de contar con tres tutores, recorrer otras partes del país, dando a conocer su trabajo, desenvolverse con encargados de otras comunas de la región, posicionarse artísticamente y distribuir su trabajo escénico. El Centro Cultural Camilo Mori, en colaboración con la Fundación Nemesio Antunes y su área educativa, realizaron actividades culturales y artísticas con los niños de nuestra comuna. Es una actividad que se enmarca dentro del proyecto denominado Genario, así lo comenta la coordinadora de la Corporación Nemesio Antunes, Olivia Huar. Tiene que ver con la apreciación de la naturaleza y el aprender a ver, dirigido a niños entre 7 y 12 años, como público específico, pero también está abierto a que sea una actividad familiar. Para la Fundación Nemesio Antunes y el Centro Cultural Camilo Mori valoraron la actividad, además de llevarlos a diferentes sectores de nuestra comuna. Vamos ahora hasta el área de salud, porque ahí nos vamos a encontrar con una importante noticia. El 25 de noviembre pasado, a través del Instituto de Salud Pública ISP, se aprobó el uso de la vacuna CoronaVac en los menores entre 3 a 5 años. Una buena noticia, porque estamos en pandemia y tenemos que seguir cuidándonos todos. Es por eso que nuestra comuna también se está desarrollando este proceso. Y para conocer más detalles, vamos a tomar contacto de inmediato con la periodista Javiera Carrasco, que nos cuenta más detalles sobre este proceso de vacunación. Estamos en uno de los lugares importantísimos que hemos tenido acá en la comuna para poder combatir el COVID-19. Estamos precisamente en el centro de vacunación que está ubicado en el salón parroquial, acá en la parroquia del Quisco. Nos encontramos con Andrea del Valle. Ella es la encargada del programa de inmunización de la comuna. Hola, bienvenida. Por favor, queremos saber de qué se viene en este proceso nuevo, donde se incluyen más pequeños a chicos de más bajada en este proceso de vacunación contra el COVID-19. Ya es el último grupo que nos queda por vacunar. Ya empezamos con la vacunación de los niños sanos entre 3 y 5 años de nuestra comuna. Invitamos a toda la población, a todos los padres y a algún apoderado que esté a cargo de niños entre ese grupo etario, que asistan a vacunar a sus hijos. Vamos a realizar dos estrategias, una acá en el salón parroquial y otra en los establecimientos, jardines y algunos colegios. Como estamos en época de fin de año, no alcanzamos a cubrir todos los colegios porque hay algunos que ya salen de vacaciones, pero a partir del lunes 13 vamos a asistir a distintos jardines que aún estén en clase y a los colegios también que podamos alcanzar a pesquisar antes de que salgan de vacaciones. Andrea, ¿hay ciertas personas que mencionan que no se pueden vacunar? ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Todos necesitamos la vacuna? Sí, para obtener el pase de movilidad todos necesitamos tener la vacuna de refuerzo. Si bien en algún momento insistimos en que personas que sufrieron alguna reacción alérgica o algún evento más complicado no debían obtener la vacuna, los lineamientos han cambiado. A partir de octubre hay un nuevo lineamiento y que dice que en caso de que haya tenido una reacción alérgica o algún evento atribuido a la vacuna, se debe realizar un estudio que se hace con la Ceremi y ellos nos dirigen, digamos, a qué vacuna colocar. Perfecto, Andrea, muchas gracias por toda esta información y como mencionaba, la encargada del programa de inmunización de la comuna del Quisco. Seguramente en estos próximos meses vamos a encontrarnos con más afluencia de público acá en toda la comuna, pero queremos invitarlos a seguir adelante con este proceso de vacunación contra el COVID-19 para que podamos también protegernos entre todas y todos. Gracias por ver el video. Gracias por este pulso municipal. Tengan ustedes un excelente día. Muchas gracias.